Con Skip Intense tu ropa nueva tiene premio. Acércate al stand de Punta Carreta Shopping con tus compras mayores a 2.000 pesos y ganás cientos de órdenes de compra y miles de Skip Intense para que compruebes que usando menos líquido tenés ropa mucho más que limpia. Solo con Skip Intense menos es más.